Una actividad productiva sobre la crianza y producción de peces se realiza esta mañana en el departamento de Amazonas, provincia de Condorcán. Cuenta con más de 5 estanques de piscigranjas. El día de hoy, la producción de peces será de Boquichico. Para realizar dicha actividad, tendremos en cuenta lo siguiente. Tener piscigranjas donde existan las reproductoras de Boquichico. Luego el laboratorio debe estar instalada con herramientas requeridas. Ahora vamos con el paso de selección de Boquichico. Y con más sentimiento para ti. ¡Somos tu grupo! 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 Mija, no intensa Estudio Sibesau Vamos a capitar Mija, ya, bae Mija, no cuajima Mija, no intensa Mija, ya, bae Mija, no cuajima Mija, no cuajima Mija, no intensa Y nos vamos Para Moyo Bamba Para Pono Yurimapa Y ya llegamos Por todo Iquitos Como lo danza Este es tu grupo Los amazonenses con amor 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 Los amazonenses con amor